Música Fue esta noche, no quiero pensar en ti Cierro mis ojos para no extrañarte así Y alrededor el mundo gira como siempre Gira, el mundo gira en las calles en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo Y el mundo no sabe cuánto yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí El mundo no se detiene ni un momento La noche sabe que eres mía Y ese día vendrá Fue esta noche, no quiero sentir así Quisiera amarte, pero no te tengo aquí Y es mi ilusión que aún te sueña como siempre Gira, el mundo gira en las calles en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo Que el mundo no sabe cuánto yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí Que el mundo no se detiene ni un momento La noche sabe que eres mía Y ese día vendrá Y el mundo no se detiene ni un momento Por esta noche no quiero pensar en ti Internet Que el mundo no se detiene ni un momento Y en ti